Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de PvP Vamos a darle caña al PvP del Blazing, gente, se ha abierto hoy la 5k Gaelic Y obviamente hay que darle caña, ¿por qué? Porque tenemos como recompensa a ese Tobi que pinta muy pero que muy bien Ya tenéis el análisis por el canal, así que si no lo habéis visto, id a echarle un ojo Porque la verdad es que la carta es una auténtica barbaridad Pero lo importante, lo que más me interesa, gente, es el hecho de que podemos conseguir bastantes perditas Y las perditas, pues, obviamente siempre vienen muy bien Y más teniendo en cuenta que hace poquito nos estampamos en un banner que precisamente era de PvP Ese banner de Tobirama, que, bueno, muchísima gente tiró a ese banner buscando a Tobirama, yo incluido Y no estoy utilizando a Tobirama en este equipo, no lo estoy utilizando, ni lo voy a utilizar de momento Porque ya os lo dije, de hecho lo dije sumoneando y lo dije sumoneando con vosotros también Y es que Tobirama no me parece una carta tan necesaria a día de hoy Tobirama es una carta buenísima, pero a día de hoy como hay en cada fight que a Gaelic Unos personajes distintos que llevar en la primera fila, porque recordad que están los buffos de velocidad Pues Tobirama se ha vuelto una carta muy buena, pero para llevar en las fight que a Gaelic de Bravery En una fight que a Gaelic de Bravery, si no tienes a Tobirama, pues básicamente vas a sufrir mucho Así que, por esa razón tiré, más que nada, si hubiese estado Kaguya en ese banner habría sido increíble Por desgracia no los tuvo, pero bueno, como sabréis este es el equipo que estoy utilizando De hecho, no sé si lo enseñé en algún que otro vídeo o en algún directo anterior seguramente Si no os pasáis por los directos os lo recomiendo, martes, jueves y domingos en el canal de Twitch, abajo en la descripción Pero básicamente este sería el equipo que estoy utilizando para esta fight que a Gaelic Recuerda que los personajes wisdom corren más y obviamente este night guy está rotísimo Aparte de eso llevamos a la típica carta wisdom top top top, como esta Hinata Que básicamente la llevamos para correr, porque creo que no he tirado ni un solo jutsu de Hinata En todo lo que llevo jugando con este equipo, pero bueno, es una carta que la llevamos para correr Porque es la segunda carta que más corre en esta fight que a Gaelic, si no tengo mal entendido Y por otro lado, pues el resto de cartas que son, por así decir, meta, ya lo sabéis Que este Gaara se lleva muchísimo para asegurarte el primer turno Aunque bueno, conforme están evolucionando las nuevas cartas de PvP Prácticamente esto creo que cambiará dentro de muy, muy, muy poquito Y es que ya empiezan a haber buffos de velocidad para elementos en particular Y yo creo que esas cartas se van a ver sí o sí Pero bueno, de momento llevamos a este Gaara de fight que a Gaelic Pero ya os digo que futuras cartas de PvP van a suplir a esta carta sin ningún tipo de problema Se lleva por el extra de velocidad que aporta Que si no recuerdo mal era 30, no me acuerdo ahora mismo Pero juraría que era 30 Luego llevamos al típico Naruto Final Ballet V2 Que también está en ese banner 25 También está en ese banner de, madre mía, no va a salir, de Tobirama Es un banner increíble, de verdad, tenéis tanto a Tobirama como al Naruto Son dos cartas increíblemente buenas Y por último Hashirama de fight que a Gaelic Que lo llevamos ahí para, no sé Porque como no puede ser stuneado, tiene ultimate de 3 y 6 Pues es bastante sencillito tirar su ultimate Sí que es cierto que hay bastantes bodies en el meta que lo pueden destrozar Veanse estos dos precisamente que estoy llevando yo en el equipo Y con la ultimate, con el jutsu de Sasuke se quedaría muy muy poquita vida Pero bueno, lo llevamos como por así decir como bite Porque al fin y al cabo si lo matan Tenemos debajo el jutsu de este Sasuke Final Ballet Y que con los 500 extra de ataque que tienen los personajes de Konoha Pega unas hostias increíbles Así que sin más, vamos a darle gaña Gente, voy a bajar un poquito el volumen de esto que creo que está un poquito alto Así que vamos allá, vamos a empezar, vamos a echar unas cuantas partiditas Y nos enfrentamos de primeras a un señor que no debería darnos a priori gran problema Y es que está llevando 2-3 personajes que no son muy meta Entre ellos tenemos a Seizuna Que sinceramente no sé por qué lo está llevando Si no recuerdo mal, Izuna como field skill tenía aumento de velocidad wisdom O ese era Madara Ya es que voy bastante perdido Sé que uno de los dos personajes de Kimono De estos que salieron hace relativamente poquito Se jugaban por una de sus pasivas Y aquí está Reduce la velocidad de los bravery entre 40 y 60 Lo siento amigo mío, no llevo bravery en mi equipo Con lo cual, ese Izuna es bastante inútil Pero bueno, puede ser que me llegue a sorprender El objetivo de este primer turno va a ser lo más rápido posible Acabar con nuestro querido amigo, bueno, stunear a esa Hinata Para que no nos pueda pegar Tobirama Y ya tendríamos bastante ganado ¿Qué ha ocurrido? He cambiado, soy imbécil ¿Cómo puedo ser tan malo? O sea, es que... ¿Veis cómo no puedo grabar y jugar al mismo tiempo? En fin, mi objetivo era tirar Jutsu con el Night Guy Porque está rotísimo, stunea Pega bastante fuerte Y podría haberme cargado al Izuna Podría habermelo cargado No creo Pero bueno Habría hecho un turno perfecto Con posibilidades de stunear tanto a Hinata como a Seizuna Pero soy imbécil Y decido cambiar Y pego con... Es la costumbre Es la costumbre de que solo llevas al primer personaje para correr No hay excusa Soy tonto Soy tonto, gente De momento voy 2-1 He jugado dos partidas He jugado tres partidas He ganado dos He perdido una Pero parece ser que esta Pues tiene todas las papeletas Para ser un Luz ¿No? Para ser un Luz Y es que soy imbécil Es que no tengo otra descripción posible De momento vamos a ir bastante mal Bastante, bastante mal Obviamente tampoco creo que pase nada en exceso Ahora nos vienen los Jutsus potentes Por así decir Nos viene tanto el Jutsu de Night Guy Que ahora sí lo utilizaremos Os lo prometo Y por otro lado Espero que dentro de muy poquito Sea des-stuneada Des-inmovilizada Esa Hinata Y podamos golpear De hecho Es que no creo que el Naruto sea problemático Así que sin duda Vamos a golpear aquí El Tobirama debería de morir Es uno de los puntos fuertes de este Night Guy Y es que recordad Que los personajes de Faikageli Se les van completamente de las manos Y este Night Guy Es capaz de pegar unos golpes increíbles Como veis ha reventado totalmente a Tobirama Ahora solo queda esa Hinata A muy poquita vida Y esa Sakura Que la hemos stuneado Así que todo pinta bastante, bastante bien De cara a A cómo se va a desarrollar la partida Pero ya os digo Que esta es una partida Muy, muy, muy fácil A priori Como siempre Ya sabéis que Que hay equipos Que pueden sorprender Las cosas como son Pero uff No me esperaba para nada El tener que sufrir tanto Por cierto Fijaos ahora lo que va a correr el Night Guy Y es que recordad Que tenemos este Dupe ¿No le di los Dupes? ¿Soy un desastre de persona? ¿Soy un desastre de persona? Pensaba que le había dado los Dupes En fin No me hagáis ni puñetero caso ¿Veis? Es que estoy muy despistado hoy Estoy muy, muy, muy despistado hoy Vamos a asegurar la kill Cambiando a Soska Y vamos a pegar por aquí Que acabaremos tanto con Sakura Como con Hinata Y ya os digo Olvidemos esta partida Porque ha sido un completo desastre No me sé Ni los Dupes Que tienen mis propias cartas Así que Olvidemos esto Y vamos con la siguiente Win 3-1 Vamos allá Y vamos con la siguiente partidita Nos enfrentamos a un equipo Que tampoco debería ser un problema A priori Nos estamos enfrentando a un Minato Que cuando reciba Limit Drake Será Jesús Pero que de momento es bastante mediocre Y un equipo bastante mediocre Entre medias Tenemos a ese Asura Que por desgracia Por mucho que me gusten sus mecánicas Y como está pensada la carta Es bastante inútil Ese Shisui Que no sé si le habrán hecho Limit Drake Pero que estamos en las mismas Shisui No es una carta que puedas llevar a PvP A mi parecer Que de nuevo Puede llegar a sorprenderme Y este señor Que no tiene ni UPS Estoy teniendo suerte Con los rivales Me alegro Me alegro Ya sabéis que bueno Lo siento si me estoy enfrentando Contra algunos de vosotros Ya sabéis gente Que no se puede hacer prisioneros El objetivo aquí es ganar Y por mucho que Bueno Aquí nuestro pobre amigo Tenga un equipo más humilde Pues yo también tengo que ganar partidas Y no puedo dejarle ganar a la gente Porque dependo yo también De ganar mis partidas Así que Bambi Lo siento Voy a tener que acabar contigo ¿Qué haríamos aquí? Yo creo que lo óptimo sería Golpear Yo creo que lo óptimo De hecho sería Ni siquiera matar a estos dos Porque No van a hacer absolutamente nada Pero voy a tener que pegar Así que Ya de paso Acabo con Con el Madarita Nos dejamos abierto La oportunidad de golpear Únicamente a cualquiera De los dos rivales Que van a quedar expuestos Oh Madarita se ha quedado vivo Pues esto es muy bueno Esto llega a ser incluso mejor Que haber acabado con él Y es que Naruto A pesar de ser una carta Increíblemente buena Ya lo sabéis Pues tiene el punto negativo De que no hace mucho daño De 8 hoy Me han tirado un ultimate de Naruto Y no he muerto Cosa que me ha llamado muchísimo la atención Porque con este equipo Si que es cierto Que tengo unidades con bastante vida Ya sea la Hinata Ya sea el El Sasuke La El Gaara incluso Pero me ha llamado muchísimo la atención No haber perdido ese Ese combate Instantáneamente Porque normalmente Cuando tiras un ultimate Ya sabes que vas a ganar Pero no sé Me ha llamado mucho la atención gente Así que Vamos a ganar también esta partidita De momento Nos están tocando rivales fuertes Los rivales fuertes van a ser Los que empiecen con La misma setup que nosotros Que lleven Gai Sensei Y debajo a ese Gaara Que toca tanto la moral Pero bueno Vamos a ver si Tenemos algo Menos de suerte Entre comillas Con los rivales De momento De momento nos situamos en el 311 Nada mal Vamos a continuar Vamos allá Ojo cuidado Ojo cuidado Porque aquí se puede venir Una de las wins Más Desastrosas O sea una de las partidas Más desastrosas Contra las que nos podemos Enfrentar Y es que tiene Una primera fila Increíblemente buena Puntos a favor que tiene Nuestra comp Y es que El Este El último Hashirama Es inmune al CC Así que Por mucho que vaya a empezar Con su turno Por eso es tan importante Y es tan interesante El hecho de usar A este A este Madara Que aumenta la velocidad De los wisdom En 40 Pues no creo que vaya a ser Extremadamente Peligroso Para nosotros Aunque bueno Todo puede ser Vamos a ver que Dupes tiene Del Gai Sensei No me ha dado tiempo A mirarlo Ahora lo miraremos Esto lo recomiendo siempre Intentad mirar los dupes De los rivales Antes de hacer Absolutamente nada Y de momento Parece que nos va a stunear Nos stunea los dos Pues eso es malísimo Tiene los dupes Ahora va a correr un montón Este 6 Bueno creo que no ha llegado No ha llegado ni de broma A bajar del 50% de vida Pero bueno Pinta bastante Bastante mal gente Aquí podemos tener problemas Va a golpear Me va a matar No se hasta que punto Esto es bueno para el gente Porque ahora yo debería Tener suficiente potencia de fuego Lástima que Hinata haya sobrevivido Debería tener suficiente potencia de fuego Para acabar con estos dos El problema Yo creo que ni siquiera Voy a ser capaz de acabar con Con Gai Sensei Y esto es muy malo Golpear con Gaara Sin haber matado a nadie Sin matar a nadie Esto es muy muy malo Vamos a ver si tenemos suerte Y matamos ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguien me puede explicar Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no he pegado a Minato? Estoy en un día de mis plays Increíble gente Estoy en un día de mis plays Increíble gente Vamos a pegar aquí el Jutsu Pero esto debería matar Esto debería matar Posiblemente sí Vamos a ver Miss Lástima Ha hecho Meya Esta maravillosa Field skill Que ya sabéis que es bastante potente De un 20 a un 25 De esquivar un ataque Y obviamente el estar al lado Es un 25 Y me ha tocado bastante la moral Ultimate De Sasuke Samurai Sorprendente Sorprendente Lo mal que habré jugado esto Posiblemente No sé Lo debo haber jugado Bastante Bastante mal Porque me han apalizado Gente Aquí tenemos a Sasuke Samurai Que pega unas leches increíbles No ha llegado ni siquiera a matarme Cosa que me ha sorprendido bastante Pero esto está Esto es un Luz Bastante fuerte Porque ahora se viene Jutsu De este señor Acaba con Hinata Y con Sasuke Se acabó Nada gente No sé Me ha apalizado este señor Qué le hacemos Qué le hacemos Lástima Pasamos con la siguiente partidita Y vamos allá con la última partidita Como habéis visto La última partida gente Que hemos jugado Con la última partida Que hemos enseñado La importancia del primer turno Es increíble Porque a pesar de que Parecía un equipo Bastante mediocre Un equipo que Que no debería plantar Mucha cara La verdad Me ha pegado una paliza Absurda Y es que Ha empezado él Me ha estuneado a dos Y yo ya Pues voy a contracorriente Las cosas como son Aquí deberíamos ir primeros No deberíamos tener Ningún tipo de problema Para golpear primero Que este rival Y lo primero es mirar Si el Naruto tiene el dupe De no poder ser estuneado Sí que puede ser estuneado Y como la unidad Que tiene debajo de Naruto Es la más peligrosa Con diferencia Que sería esa Kaguya Muy 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 molesta Es la unidad Espero algún día Poder tenerla en mis equipos Porque es una auténtica Barbaridad de carta Intentamos estunear a Naruto Lo conseguimos Lo cual es perfecto Lástima que no hayamos Llegado a estunear A esa Hinata Porque vamos a tener Porque vamos a tener quizá Aquí problemas A la hora de De que me va a estunear Posiblemente a estos dos Tanto a Hinata Como a Gai-sensei A Gai-sensei ya me da un poquito igual Porque como sabréis Pues ya hemos utilizado su Jutsu Me da un poquito igual Que le golpeen Incluso con suerte lo matará No creo Porque Tobira Mata un poco Lo mata Lo revienta 33k de daño También recordad Que nos hemos quitado Un poco de vida Con el Jutsu Y hemos tenido la suerte Hemos tenido la maravillosa suerte De no De que no haya estuneado a Hinata Lo cual está Bastante Bastante nice Siempre tener un poquito De suerte en este aspecto Se agradece Aunque no sé si llevará Lleva el dupe Lleva el dupe Con lo cual debería ser Un muy buen porcentaje De golpear De estunear Pero bueno Hemos tenido suerte Las cosas como son No hay nada más que decir Debería ser capaz De con una ultimate Acabar con Kaguya Es bastante probable Me la estoy jugando bastante Porque estoy juntando A todos mis personajes Y ahora Kaguya Va a pegar a todos Pero yo creo que Con una ultimate Con este señor Deberíamos ser capaz De acabar con Con Kaguya incluso Yo creo que sí Yo creo que sí No Pues no hemos acabado 29k de daño únicamente Esto puede ser peligroso Hemos juntado a todas Nuestras cartas Gente Y eso no mola No mola Hay que tener cuidado A la hora de posicionar Nuestras unidades Porque ahora se vienen Bastante daño en área Por parte de esa Kaguya Y sobre todo Ese empujón Que es bastante molesto Y aquí tenemos Este Naruto Que apenas lo vimos En la 5k En la que salió Y ya lo he visto Unas cuantas veces Por suerte Tenemos aquí Ventaja de tipo Contra la mayoría De ellos Me ha sellado el cambio Lo cual Es molesto No, supongo que no Debería ganar esta partida Aunque Puede llegar a sorprenderme La cantidad de daño Que me puede hacer Kaguya Si no me mata a ninguno Deberíamos ganar Deberíamos ganar Yo creo que sí A pesar de que me empuje Absolutamente todo el equipo Para atrás Pero yo creo que ya Deberíamos ganar Incluso si me mata Al Gaara Bueno, si me mata Al Gaara A ver a quien elige Golpear El target Inteligente Yo creo que sería Gaara Porque te quitas A Gaara de encima Ya no tengo Siguiente turno O sea, no pegaría yo primero Y le pega a Naruto Para mi parecer Es un misplay Si aquí si le pegas a Gaara Y lo matas Te lo quitas de encima Y tu Naruto Llega antes que el mío Yo creo que ha sido Un misplay Por parte del rival Con lo cual Vamos a ganar esta partida Pero que queréis Que os diga Ha sido complicada Ha sido bastante Bastante complicada Incluso teniendo El inicio De la partida También es cierto Que el spawn Quizá no ha Hemos perdido ¿Cómo es posible Que haya hecho Tan poco daño? Hemos perdido Hemos perdido ¿Hemos aguantado? No Hemos perdido Ah, vale El Naruto ha muerto Ha activado su dupe Y se ha muerto Alguno de sus personajes En particular Hinata Me miraré esta partida Porque no sé que ha pasado Ese Naruto Baja el ataque De alguna forma Puede ser Kaguya baja el ataque Ya sabéis que Las cartas que no tengo En mi En mi box Normalmente suelen Desaparecer para mí Como que no me acuerdo Absolutamente para nada De lo que son capaces De hacer Más allá de Tobirama Que la ves en todas las partidas Y que te stunea Kaguya Que la ves en todas las partidas Y te tira hacia atrás Pero yo creo que Se me han escapado cosas ¿Me ha bajado el ataque? ¿Qué? Porque me he quitado Muy poco daño Para haber pegado con Gaara No sé En fin Dejamos el vídeo de PvP por aquí Ha sido bastante accidentado Las cosas como son No ha ido del todo bien Pero bueno Hemos ganado la mayoría De las partidas Lo cual está bien Posición 300 del ranking No sé dónde me quedaré Nunca he intentado Pushear por ranking Las cosas como son Pero ya sabéis que Cuanto más arriba Pues mejor Mayor cantidad de perlas Quedarme entre los 500 primeros Son 35 perlazas Pero es que quedarte entre los 2500 primeros Son solo 30 Son solo 5 más No merece la pena Las cosas como son Seguramente como siempre Intentaremos quedarnos Entre los 500 y los 2500 Aunque bueno No lo sé Igual Si no me aburro O sea si me aburro mucho Y veo que tengo tiempo Para jugar Pues intentaré quedarme por aquí Pero mi intención es Ya sabéis Esas 30 perlitas Que son vamos Perfectas Y ese personajito Que te lo dan En el momento que hayas quedado Por encima de los 5000 Así que nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre podéis apoyarlo con un like Mucha suerte en esta fight kagali Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego